Grupo Cero Televisión Seguimos hablando, seguimos conversando Sí que nos gusta eso de conversar, la verdad Es una cosa propia de la mujer eso Del amor, ¿no? Dice aprender a conversar Te enseña el amor Tranquilamente Tranquilamente Te enseña tranquilamente Sí, a veces yo me pongo muy apasionada Hay una pasión que debe ser propiamente femenina No quiere decir que de la mujer Femenina, pero luego los hombres también tienen su... Su parte femenina Su pasión Sus gritos, sus enojos, su burla Tiene todo, igual que nosotras Claro, nosotros también tenemos nuestra parte masculina Sí, con una diferencia de matices, ¿no? Tanto la mujer es otra cosa Me parece, ¿no? Más delicado, más sutil, más pequeño Bueno, bueno, no, 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 no No, 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 no Me parece como que... Delicada a su... Cuando Norma se hace la garra Bueno, como habéis podido ver, hoy vamos a hablar de la mujer y sobre todo de esa frase del Papa que nos impactó, ¿no? Que estaba en todos los titulares Que nosotras desde aquí aplaudimos Fue una interpretación, ¿no? Fue una interpretación casi Porque alguien lo tenía que decir así como lo dijo él Que dijo que el feminismo era un machismo con faldas Exacto Entonces, queremos hablar un poco para ver cómo se entiende Porque no sé si cómo lo han entendido las feministas Porque supongo que, claro, no les ha gustado mucho la frase Y entonces, como a ellas no les gusta ninguna interpretación, sino que... Pero el problema, me parece que de los feministas es que nuevamente siguen negando el inconsciente Siguen negando los aspectos ideológicos inconscientes que en la mujer hay y son machistas Pero, ¿qué se entiende con eso de machismo, con faldas...? Mira, pasa una cosa en el desarrollo, te voy a contar una historieta De la misma manera que existe el padre terrorífico, que es un padre sin castrar Que es el que es del machismo, inaugura el machismo Como un padre terrible, que toda la razón la tiene... De la misma manera hay del lado de la mujer una madre que lo tiene todo Y en vez de ser una autoridad, ejerce un autoritarismo materno Ella también es todo En ese momento es donde son como similares Ahora, después cada uno se tiene que castrar por el lado de cada uno, ¿no? Ajá Y quiere decir aceptar que es un hombre con falla y aceptar que es una mujer también, ¿no? Mortales, algo mortales Mortales, claro Además que se necesitan para la procreación de la especie, ¿no? Que es una condición para procrear la especie de encuentro sexual entre un hombre y una mujer Claro, entonces tú dices que directamente el machismo con falla, ¿no? Reniega de esa necesidad de la especie de la reproducción, entonces, ¿no? De alguna manera Sí, reniegan de la mortalidad Entonces de eso, de la reproducción, ¿no? De la mortalidad, de que somos una especie mortal Que nos reproducimos por sexuación ¿Pero qué sería un verdadero feminismo? Yo me enfocaría por el lado del poder, ¿eh? Ah, es decir Es decir, que a ver quién tiene la manija, a ver quién es el poder, el todo Es una lucha por el poder Entre el hombre y la mujer Claro Bueno, era la tercera contradicción de la que hablaba Mao Zedong ¿No? La primera era burguesía-proletariado La segunda era proletariado urbano-proletariado rural ¿No? Y la tercera era hombre-mujer Todavía no estamos... Dice que China es la única sociedad que está en esa contradicción ya Pero nosotros no estamos ahí Pero digamos que sí que está bien lo que dice Norma Que a veces uno utiliza ideas ahí antiguas para apoyar, ¿no? Para poder hacer una lucha con los hombres Hombres que están en la dialéctica hegeliana musclavo, ¿no? Pero la lucha por el poder tiene que ver con la abolición de la diferencia ¿Cómo vas a luchar por el poder cuando lo que tenés que establecer son las diferencias? Que hay entre una mujer y un hombre Sí, que es lo que niega Si no somos iguales Claro, porque la tendencia es a tener los mismos derechos que ellos Hacer, competir por los mismos campos Igualdad 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 Si somos... Claro, es negación de las diferencias sexuales Igualdad en derechos, en principio No tenemos nada en contra Hombre, claro Pero no hay una reivindicación que es una trampa Pero ahí ya no es una mujer, es una hoguera Es una trabajadora Claro Entonces ya es otro rubro El trabajador son todos iguales Son trabajadores, ¿no? Trabajadores, mujeres, trabajadores Son trabajadores Que cumplan por la tarea y se les paga por la tarea Sí, pero cuando hablamos de los derechos Los derechos que la mujer pueda llegar ¿No? Cuando hablamos del techo de cristal Ese, digo, que pueda llegar a puestos muy altos dentro de la sociedad Sin que sea totalmente reservado a los hombres Tú vas a los bancos y en los bancos 80% son hombres Sí Están dirigidos por hombres los bancos Bueno, pero eso no es solo Entonces la mujer todavía no ha tenido la fuerza de hacer frente Porque tampoco es fácil Porque tiene que hacer su camino Pero tampoco es fácil para él Es que nosotras también caemos muy fácil en esa posición de Para nosotras es más difícil Pero es que para los hombres ahora es fácil Pero si están también Digo, es que es un sometimiento que viene a No me parece que tenga tanto que ver con lo sexual Sino con el poder que ejercen los poderosos Sobre toda la población Digo, todos los trabajadores No solo Que la mujer también tiene una implicación en eso Digo, ¿no? De ponerse en la posición de Es que a mí me han dado menos A mí no me han hecho completa Él lo tiene más fácil Sí que proviene de la vida psíquica femenina y esa complejidad Bueno, pero a mí me parece que dentro de la sociedad O como está establecido la sociedad Es verdad que no abren las puertas a las mujeres Bueno, tú dices que tampoco las aprendan los hombres Pero solo son hombres, pero las mujeres también Porque siguen reivindicando Recibir un sueldo como ama de casa En lugar de darse cuenta de que hay que salir de casa Porque fuera de casa es donde está el mundo Donde está el mundo laboral Donde está... Y hay una dificultad para que ella, además de ser madre Sea trabajadora, sea mujer Tenga otros rumores Pero es una cosa que ella misma también está como en eso, ¿no? También es ideológico Es ideológico Pues de la ideología, ¿no? Que además es la que se transmite generación transgénero ¿No? A través de las proteínas de la leche Qué sexy ¡Luz! 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 Es una persona misma que les encanta! Perfecto ¡Que les encanta y parece, pero después hay otras que tendrían que poder decir! no mira, yo quiero volver al trabajo con esa cuestión se ha dejado de dar el pecho en muchos casos por esa comodidad y eso no está bien el niño necesita esa necesita la leche materna y se la dan a nuestro Manuel ¡oh! ¡por favor! Por favor, por favor No, no es lo mismo Está pasando toda la humanidad A través del pecho materno Del calor Bueno, y que la madre es la única humana O que es Que la otra mujer no puede ser Si no hay madre, cualquiera puede cumplir su función Pero es un derecho A la maternidad Que sea contemplada Y es una necesidad del niño Y crecen de otra manera Bueno, de otra manera, exacto A mí no me dieron el pecho ¿Se me dieron? ¡Qué razón! Tenés razón Escuchad Igual vivas aquí No, no sentía que estaba defendiendo eso Puede ser Pero digo que Pero vuestra mamá no sigue dando la teta Pero Digo que no me parece Yo hablo más bien de las mujeres que he visto Que estaban hartas de estar en su casa Y teniendo que cuidar el niño Que viene la madre La abuela que viene Lo único que le interesa es el bebé Que ya no tiene relación casi con la Con la Su propia madre Está todo desplazado Y la teta no puede ir a trabajar El marido se larga Va a currar Cuando vuelve Está con el niño ahí Todo bien Son diferentes Son diferentes Hay que aceptar la diferencia Sí, 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 por supuesto Pero digo que La relación es para la madre Que el abuelo de la paternidad El hecho que él pueda ocuparse del niño Y ella largarse a trabajar ¿Por qué no? Yo creo que está todo confundido Porque la paternidad es otra cosa Y puede tener ahí ese señor cuidando de ese niño Y no ser su padre No estar ejerciendo de padre Es que la paternidad es otra cosa Es lo que le viene al niño a poner un orden Son las palabras Son las palabras La madre es esa que dice Yo a este niño le salvo la vida Le voy a salvar la vida Esa es la madre Lo que pasa es que hay poca cobertura social Es decir, cuando una madre tiene una tensión social Tiene encuentros con otras mujeres Con otras madres Con otro trabajo Tiene Es decir, esa baja de maternidad Que le permite luego reincorporarse a su trabajo En lugar de que la despidan por haber sido madre Es decir, que hay unas injusticias sociales Donde tampoco hay guardería en el puesto de trabajo Es decir, una dificultad que se la carga a ella Entonces, cumple una función muy importante Pero la usan solo como eso Como esa función madre Y ya nadie le ayuda a continuar con su vida Donde ahora ha sumado una función Que además es una función social Hombre, hay una ideología Que la usa Que todos la mamamos Y que también Como que pone a la mujer en un lugar Bueno, es que no sé si hay Mujer Si no se atentan las diferencias Porque ahí estamos hablando de la madre No es tanto de la mujer Estamos hablando de la madre De la madre Por eso Entonces, Olga dice Que durante cuatro meses Se tiene que olvidar que es mujer Y se tiene que ser mujer No, hombre No digo eso No, no, no Tiene que sumar Digo que esa función Es muy importante Para el crecimiento del niño Claro Y que ella no está todo el día Dando la teta Que ella se comunica Sigue teniendo sus relaciones Esa función no se produce Porque haya nacido el niño Solamente Es que ahora Ella también tiene que Tomar esa decisión De decir Este hijo es mío Y luego También es para que ella se acostumbre A tener el bicho ese Claro Es que es un vínculo Se crea una cosa Y todo su psiquismo De esa mujer Está puesto en eso Bueno, pero sin hablar De lo biológico Que ella también puede ser madre Como él puede ser padre ¿Qué es lo que diferencia Realmente la mujer del hombre? Porque cuando hablamos De lo femenino La mujer tiene magia Una de las cosas es esa Una de las cosas Que la diferencia es esa ¿Cuál? La que estamos hablando El que depende de ella Un ser recién nacido Depende de la madre O de la función madre Pero si existe la madre Es la madre la que tiene que ocupar ese lugar Y es temporal No es para Es decir Hay madres que no se desprenden De sus hijos nunca Pero eso no es tampoco lo normal Eso es patológico Eso es una enfermedad Pero yo creo que la diferencia También está en que Ella O sea, él no tiene libertad de reproducción ¿Eh? Él tiene prohibido Al hombre Tiene prohibida La Igual que ella Tiene prohibida Reprimida la sexualidad Estar con otros hombres La libertad sexual O con otras mujeres Tiene prohibida La libertad de reproducción Él tiene prohibido Tener hijos Con otras mujeres Claro Eso Creo que es la diferencia En todo caso Pero entonces estamos solamente En lo biológico Y que el psiquismo Es cultural Es cultural No, yo digo que eso es lo que Lo que nos determina por ser Especies mortales Porque cuando leemos A amenaza Que nos hace tratado Sobre la mujer Nunca intervienen los hijos Digo Pero eso es otra cosa Bueno, te quiero decir Digo, uno puede ser mujer Y puede ser madre Sí, yo no estoy diciendo eso Solamente estoy diciendo Que cuando lees La amenaza que ha escrito Tanto de la mujer No viene a presentarla Como madre Sino que cuando habla de la mujer Habla de la mujer Esa diferencia Esa relación de la mujer Con el hombre Eso es otra cosa Eso es una producción Eso es algo a construir Por cada mujer Es que lo tiene que construir Que no por decir Yo soy feminista He construido mi mujer Mi feminidad Ok, entonces que sería Eso de construir Claro, porque cuando dice Simón de Beauvoir También lo decía Que es la frase así como Más famosa Que va circulando Que la mujer se hace Que la mujer se hace Claro Y que hay muchas Porque ese masoquismo en falta Y el hombre también Sí, el hombre también Pero que De hecho es que se dice Que uno no es un humano Hasta que no es su feminidad No está constituida Hasta que los dos ¿No? Las dos posiciones No, bueno Las cuatro posiciones No está No es una cuestión a solas Un hombre hace a una mujer De la misma manera Que una mujer hace a un hombre No vienen de fábrica Prefabricados Y tenés un modelo De lo que no hay No hay ningún modelo De que es una mujer Se hace en la relación Con la diferencia De los sexos Eso El hombre hace a la mujer Y la mujer Lo hace a el hombre Y es así Y ese es el pacto inicial Donde se tiene que reconocer La cuestión ¿No? Como una deuda Mi mujer ¿Qué fue mi mujer? Y mi mujer Fueron todos los amores Que pasaron durante toda mi vida Y ahí Se fue construyendo De la misma manera De la misma manera un hombre Un hombre también Una mujer lo construye Si no como es Narcisismo puro Seguimos haciendo ¿Qué? La masturbación infantil Es eso Con la mamá Es con la mamá Cuando no aceptas las diferencias No aceptas que hay otro sustento Bueno, por eso La masturbación Es un amor único La mamá ¿O tu erótico? Digo No sé Yo me exalto ¿No? Sí, es que Tengo que bajar No, no, está bien Está bien Tengo que No tenemos que reprimir Es un tema que nos apasiona Sí, sí Pero también para poder entenderlo Porque si no hay igualdad Entonces está bien Somos diferentes Derechos diferentes Pero somos diferentes Porque hay una diferencia Entre el hombre y la mujer Y después entre mujeres también ¿No? Es que en la mujer Somos todos iguales Por eso es lo que no Entonces es un modelo Es que es aceptar La diferencia en ti Aceptar la diferencia en ti Que hay diferencia Ah, entonces ser mujer Sería aceptar la diferencia Bueno, por lo menos Sí Es decir Aparte de ahí Sí Y sí Gozar con la diferencia Enamorarte de la diferencia Si no que somos Todos los chicos del secundario Que van con el uniforme Ah, mira Algo había entendido Ah, bueno Menos mal Claro Y tú dijiste Claro Aceptar la diferencia Cada vez que puedo Aceptar la diferencia O que puedo gozar De la diferencia Ahí Que puedes transformar Tu manera de pensar O sea La diferencia es en ti también Porque también Quedarse fijo En un pensamiento Y decir Yo soy Yo soy Yo soy Feminista Yo soy machista No, ya te dije Que no es el ser Que una mujer Se va haciendo Que un hombre Se va haciendo Exacto No hay ser Y a lo mejor Las feministas Creen que hay ser Ya es un problema Filosófico ¿Ves? De hecho A mí me parece Una aberración Que Trae algo a colación Que si Una niña Que no tiene todavía Definida su sexualidad Y los padres deciden Vestirla como varón Porque le ven Inclinaciones masculinas Eso es otra De las aberraciones De la negación De las diferencias Es para que no Cuando la niña Esa edad No tiene ni No tiene representación Ni una nena Ni un nene ¿Qué sé yo? Todavía no sabe Si tiene pinto Están fabricando Mucha carne derivada Están produciendo Su actividad Esa niña ¿No? O su Pero es la influencia De los padres Sobre los hijos ¿No? Donde quieren hacer De los hijos Algo que no los dejan ser Quieren que los hijos Sean como ellos Dicen que tienen que ser Bueno, sí Es esa Lo que les pasa A ellos en la vida Otra vez la lucha Por el poder Sobre los hijos Otra vez la lucha Por el poder Sobre los hijos Bueno, pero a mí me parece Que también es muy Esa neurosis ahí De querer controlarlo todo Que también voy a querer Controlar el futuro De mi hijo Y así Entonces quiero controlar Mi entrevista de trabajo Quiero controlar El polvo que me voy a echar Con la chica Me voy Quiero controlar Todo Exacto, ¿no? Quiero controlarlo todo Y también quiero controlar A mis hijos Al otro Bueno, es el poder Además O pongo en mis hijos Lo que yo no pude Y lo pongo Para que ellos puedan Es decir que es un pene Que el niño no es un niño O es una caca O es un pene O es una prolongación De la madre, ¿no? Claro Si pones en el hijo ¿No ves que no hay corte? El hijo va a tener Otras cosas muy diferentes A las tuyas No lo que vos no tuviste Y él te completa Entonces ahí Y te tapona el agujero Que tenés ¿Sabés? Porque es así Si él tiene Lo que yo no tuve Tapón Es como si hubieran tenido El hijo solas Sin la intervención De un hombre Si no hay otro En la relación Es psicótico Y nosotras estamos Perdón Porque estamos hablando De eso Pero somos solamente chicas No hay así Como un feminismo En nosotras Pero es una Nos lo propusimos Hacer un programa Sí, pero digo Por eso Por eso Pero no es porque Porque no queramos Que estén los hombres Sino porque Lo decidimos así Y la investigación sería Si hay una manera De hablar distinta Seguramente sí Cuando el grupo Es femenino Cuando no hay un hombre Entre nosotras También, ¿no? Siempre hay un hombre Bueno, siempre Siempre hay un hombre Claro Estamos aquí Reunidas Entre mujeres Pero todas Tenemos un Un hombre Un hombre Y un padre Porque él también Se tiene que equilibrar Y un hombre Y padre Y una mujer Es madre Y mujer Él también está Más como dividido Y además Aceptamos las diferencias Porque Somos todos diferentes Incluso Semejantes También hablando Sobre la maternidad También pienso A veces la mujer Con un hijo Puede tener una vivencia O un deseo Y con otro hijo Pues querer algo diferente Porque su proyecto Social o laboral En ese momento Prima más Y produce Una maternidad diferente Sin excusas Sin excusas Son combinatorias distintas Aunque no trabaje No haga nada Cada hijo Permitirse eso Es una combinatoria diferente Hay una mirada diferente Hay un rostro diferente No cada hijo Es una relación particular No son todos los hijos iguales Entonces yo cría Todos iguales Eso es la manada Claro Pero la tortura Es cuando desde el exterior O desde tu propio superyo Viene una idea Que te dice Tienes que hacerlo así Entonces la tortura está En que uno Tiene otro deseo Permitirse Sí, hacerlo así Casi siempre significa Como me criaron a mí Claro, porque si no Eso es lo importante Pero pasó el tiempo Porque uno además Es como que va Va sacando las frases ¿No? Que escuchaba su madre Incluso frases de la abuela Que de repente pasa ahí En el lenguaje Claro Si no hace un trabajo La madre Pues hace eso Transmite Transmite La cosa La ideología Pero de la familia Toda la ideología Bueno Es la misma del Estado Los teóricos Sí, pero tienen particularidades No, es la misma Que te entra por todos los poros No, si cada uno Tiene una idea diferente No Yo digo Hay una Vos pensás Que la familia Transmite Tu familia puede ser Pero la familia En general Transmite La ideología De los Estados Sí, ya Pero que cada uno Ha agarrado Esa ideología De un modo diferente Sí, sí Entonces, claro Que se transmite Digo Que ahora Lo ves en los pacientes No todos están contando lo mismo Cada uno Fueron impactados Y en el telediario Se transmite Si no hay transformación Si no hay transformación De un discurso A otro De lo que me dijo Mi tatarabuela A lo que dice mi abuela Si no hay transformación Bastan tres generaciones Para producir Era un psicótico Claro No hay pasaje del tiempo No hay realidad No hay tiempo Que te modifique Entonces lo que dice Tu abuela No puede ser Lo que dice La generación De 60 años después Pasó el tiempo Y si no pasa el tiempo Si no hay modificación Si no hay una cosa Claro Modificación Cambio Es que la vida psíquica Está la realidad también La realidad Hay que adaptarse a ella Son condiciones diferentes Somos personas diferentes Como No voy a tener en cuenta Eso Eso de la realidad O esa modificación Pero nosotras ¿No? Nosotras con el psicoanálisis Podemos ver Que el otro Está repitiendo Digamos Que no ha Actualizado La información Para poder Se lo decís Se lo decís Ese no es el camino Esa es la interpretación Hay tiempo El sujeto es temporal Es un sujeto histórico Es lo que dicen los libros ¿No? Tiene una historia No es un Una cosa Una obra Ni se dan cuenta Pasan por la vida Sin saber Donde han estado Ni que Ni que han tenido hijos Ni que Bueno Hablamos de un tipo de mujer Que tiene que ser generado Nuevo ¿No? Ya Una mujer nueva Una mujer que no sea La Doña Rosa Eso es lo que quiso decir Claro Un discurso diferente Del feminismo Porque si no No ha pasado el tiempo Es la misma dialéctica Es una vez está aquí Y otra vez está aquí Pero es la repetición ¿Qué es eso? ¿No? El lleno Bueno Bueno Viene el psicoanálisis Claro Sí Vienen los otros filósofos A decir que no Que basta de polo De oposición Y el psicoanálisis Que rompió Fue una ruptura filosófica Total Porque te dice Que tienes que producir Una novedad Y que es cada vez Y que depende del trabajo que hagas Porque el Papa dice No es que ahora las mujeres Se puedan hacer curas O reverendas Sino que la iglesia Piense en la mujer De una manera Esa es una inteligencia Que tenga un pensamiento Diferente a ese Eso es una modernidad Eso es una inteligencia Eso ahí Dentro de todos Nosotros los discursos Escuchamos por todas partes Es una inteligencia ¿No? Que es una novedad Que viene a decir Por favor Que la mujer ¿No? Que hacía un discurso Cuando va a hablar ahí En América Donde la gente ahí Lo acoge Y él habla de la mujer Se dirige a la mujer Y habla de la mujer Que hay que ¿No? Que cuidarla Y que ella sí Tiene que cuidarla Y además todos sabemos Que ellas son las que Tienen a los hijos Las que educan a los hijos Las que transmiten Los modelos A los hijos Son el fundamento De la sociedad Está en la mujer Claro Claro El deseo masculino Se fundamenta en la mujer Si ella no desea Y no lo consigue Lo tiene que dejar pasar Además El nombre del padre Viene a través De la palabra de la madre Todo depende de ella Porque no hay simbólico Por decir, entrá Por la madre Que tiene que hacer Ese pasaje La mujer ¿No? Del autoritarismo materno Donde yo te hice Yo te como Yo te guiso Y yo te mato Autoritarismo materno Obtener una autoridad En la palabra La autoridad Es la palabra No es el autoritarismo Hace lo que yo te digo Porque si no te mato A ver Dejate crecer Dejalo crecer Dejalo a ver Que él me diga Que otro camino Hay en la vida ¿No? Digo Pasar de ahí A tener una autoridad A tener el poder De Poder No, porque la autoridad La autoridad Con la palabra Es decir Poder ser escuchado ¿No? Es decir Solamente La autoridad Es poder hablar Y que el otro No te pueda escuchar La palabra Porque si no Es tiranía Tiene que ser Como yo digo Claro, claro Claro Eso es peor Que un tirano Claro Pero digo que a veces También las rebeldías Y los Digo En vez de haber una ruptura En el sentido De escuchar al otro Y dejarle crecer Lo que suele pasar Es cuando el chico No aguanta eso Se va de casa Y bronca Digo O la mata y la come O la mata y la come Claro Como el caso Que hemos visto Recientemente Sí Que es interesante Que vemos Que en la misma ciudad Viven Diferentes generaciones ¿No? Porque ese primitivismo Digo que se ve Que en la ciudad De Madrid Todavía hay Canibalismos ¿No? Que uno puede pensar Claro Que no El canibalismo Se ha terminado No Más bien El canibalismo Está en todos Reprimido Bueno Pero claro Que uno tiene que renunciar A ciertas cosas Que cuando no hay salud mental Pasan esas cosas También Por eso Por eso Que ese canibalismo Que tiene que estar reprimido En un ser humano Civilizado En un momento Hace acto En la realidad Y eso Claro Tal vez las guerras Que padeció El pueblo español Marcaron también Ese retraso ¿No? Porque los hogares Se quedaron sin padres Los padres fueron a la guerra La madre se tuvo que hacer cargo De la miseria Y del hambre En toda Europa En toda Europa Está en decadencia Me parece que tenemos que pensar Que es una situación Que de un procesamiento Claro Es una humanidad Que la bomba atómica Está bien lo que ella dice Pero es que todo Europa Hizo la segunda guerra mundial Ojo Todos participaron Todos mandaron hombres A la guerra Todos se quedaron así Digo que hubo un trastorno Las mujeres Las mujeres que tuvieron que encontrar ¿No? Que tuvieron que follar Con el enemigo Digo que hubo un Un trastorno mental La diferencia Es que aquí fue guerra civil Claro Sí Pequeño detalle Pequeño detalle Que fuerte Bueno pero El pato no Todo es tan bien Sí Pero de lo que estamos hablando Digamos Me parece a mí Que es más Más profundo Que una Situación temporal ¿No? Que se trata De cambiar De pensamientos Acerca de De estas cuestiones Que se trata De modificar La ideología Claro Y no en la competencia O en la anulación Del otro Sino En una nueva Eh Un nuevo orden Claro Claro Que tiene que empezar Por cada uno Porque nosotras No tenemos la pretensión De cambiar el mundo Sino que cada uno Hombre o mujer Pueda llegar A hacer un trabajo Para poder Alcanzar ¿No? El goce De las diferencias Claro Alcanzar Y mantenerse Porque Que lo alcance No es seguridad De que haya llegado A ningún sitio No Sino que es Cada vez Por la envidia También tiene que ver ¿No? La envidia Donde yo envidio Al hombre Porque el hombre Tiene envidia Inciden en ti Sin darte cuenta Que los padeces Crean Situaciones Que son Comandadas Por Por esa ignorancia Y además Es que en cada Pequeño acto Cotidiano Que lo vemos En cada pequeño acto Uno elige Como Como actuar ¿No? Que no hay que ir A los grandes actos Que tienen efecto Sobre todo En la humanidad Sino si cada uno Cambia Llamarlo un psiconarista Claro Cambia eso Cada día En su vida Las relaciones Cambian Bueno Muy bien Muy bien Muy apasionante Un poema mío Que tengo Donde describo La envidia Del hombre Hacia una mujer Donde dice Yo quería Tener sus perfumes Su manera de caminar Y no podía El tipo Y envidiaba Eso Tan diferente A él Pero sale Por el amor La ama Muy bien Es una solución Muy bien Muchas gracias Hasta el próximo día Hasta el próximo día Chao Soy una casi feliz Canción desesperada Chau